¡Santa, no es el séptico de Abril! ¡Vaya por el santo, es un estado esperado! ¡Un poeta, una tristeza que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Un tupino, una gran patrita, se que no va a gozar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!